Y ya estamos acá, de vuelta en aquí Se Hable Español, estamos con O'Bandi Camilo. Alta gama nada más. O'Bandi, qué bueno verte aquí y sin chisme, porque yo no sé qué está pasando contigo, que cada vez le está metiendo más al bloque. Tú sí eres papelero, René. Lo último que vi fue que acabó. Sin chisme, ¿a quién más chimoso eres tú? Yo sí eres incapaz. Tú eres como la gatica de María Ramos. La universidad del chisme, miren la guía, ¿dónde está? Tira la piedra y Nelfa esconde la mano. La culpa de todo lo que está pasando la tiene ese que está ahí. Hablando de lo que está pasando, en estos días acabaste con el boli para defender a Jessica Pereira. ¿Por qué? Y hermana Jessica. O sea, te agarras de que voy a defender a Jessica Pereira para acabar con el boli. ¿Todos se han arreglado tú y el boli o qué es lo que pasa? No, 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 el boli es un canalla. Él no debió haberle hecho eso a una compañera de cabina. Entonces, eso es muy vulgar de parte de un caballero. Pero no hay que decirle que es canalla porque tú sabes que le es diputado al Congreso y entonces... Es a boli, es el diputado de Bolívar Valera Ariza. Ah, ya, ah, ok. Claro. Pero el boli es un canalla. Es un canalla por lo que hizo con Jessica Pereira. Pero hay que explicar el contexto que en la cabina de Jessica... Yo lo que creo es que Obandi le guarda una cosita a Bolí porque según Obandi, el mañanero dice que fue el que lo inventó y entonces como que le guarda esa cosita al boli porque... A tu trabajo. Porque el boli como que lo afuerió y él se quedó como que... Como que se quedó siendo duro. Entonces, Bolí te bajó línea como el innombrable a sus empleados para que... Te quedaste siendo duro, mi pregunta. Escucha, escucha. Que si Bolí te bajó línea para que lo defienda donde quiera que estás. Es que aquí las preguntas lo hacemos nosotros. Usted es el invitado, usted responde. Se quedó siendo duro, sí o no, usted. ¿Cómo así? ¿A quién fue que tú llamaste? ¿A quién fue que llamaron? ¿A mí o a Bolí aquí? ¡Ay! Lo que pasa es que a Bolí hay que buscarle un dinero para sentarse ahí un sábado a esta hora. ¡No! ¡Es mentira! ¡Es mentira, Obandi! ¿Hay invitados que cobran, Obandi? Rastreros todos, la mayoría. Sí. O el innombrable dañó el mercado. Como él sabe que él no tiene arraigo para que cualquier invitado le diga que sí, él recurrió al modo de pago. Ven para que venga. Y ya todos se acostumbraron a que había que pagarle. Porque Brea estuvo en esa silla también y dijo, no, que hay que pagarle a fulano. También Brea dijo como que pagaban también en algunos momentos. No sé si en el caso de Brea ha tenido que pagar. Porque en el caso de Yailín él no le pagó. Ni a Romeo tampoco. Me imagino que Juan Luis tampoco. Brea sí es amigo tuyo. Brea sí es amigo tuyo. En el medio yo no tengo amigos. ¿Cómo? El único, mira, mira, ese amigo mío. Ese que está ahí. Eso sí, eso sí. ¿Qué es tu amigo? Ese amigo mío. Sí, sí. ¿Por qué Enrique es tu amigo y los otros no? Bueno, porque pasa que en términos... Es que te sabe cosas tuyas oscuras. ¡Ay! Y tú no quieres que te quede para abajo, Obandi. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Yo no soy así, Obandi. ¿Cómo que es cosa oscura? Él metiéndole un chín al bloquecito. Metiéndole al bloque. En términos personales, él y yo tenemos una amistad fuera de los medios. Exactamente. En términos personales. Ahí no hay chisme. Mira, yo ni voy a defender a Brea, ni voy a acabar los otros. Obandi y yo tenemos comunicación y conversaciones mucho más importantes que el trabajo. Mucho más importante que el trabajo. Mucho más importante que el trabajo. El trabajo se quedó en las cabinas, se quedó en los cabezas. Bien, aclara esa vaina. Habla después de las 12 de la noche ustedes dos. A cada rato. Sí. ¿Te ha conseguido...? ¿Te ha conseguido...? Yo creo que vivían juntos un tiempo. Él me consiguió una a una vez. ¿Una a una vez? ¿Y te funcionó? No, terminó mal. ¿Con cuáles de esas... Empezó con un huivero. Bueno, ya que tú mencionas que hay gente del medio con la que tal vez uno no se lleva bien, ¿Con cuáles de esas gente tú no trabajaría? En el medio. Con el innombrable, en el edificio negro, yo no trabajaría ahí. ¿En el edificio robo? Negro, 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 oscuro. ¿Es oscuro? Oscuro, negro. ¿Se manejan cosas oscuras ahí dentro? Todo. Todo. ¿Querés de eso para que te voten hoy? ¿Y por qué esa posición tan tajante o Andi? Yo hasta preguntarle a Lisbeth Santos y a Johnny. Ah, pero... No, que le pregunte a Lisbeth Santos y a Johnny que si le gusta trabajar ahí es que él dice. Mientras tanto, ¿por qué esa posición tan tajante tuya, Obandi? Si no, que con el innombrable no, que no voy para el edificio rojo. ¿Qué es lo que te pasa con Foque? Lo que pasa es que ese grupo representa... Eso decía Wilson Sué y míralo ahí donde está sentado. ¡Míralo donde está sentado! ¿Quién era que lo dijo? ¿Quién fue que lo dijo? Wilson Sué. Obandi está hablando mentira que Obandi le dio una lista a Santiago y le dijo, si tú me das esto, yo trabajo contigo. Y Santiago le dijo, tú no mereces eso. Le prendió un vehículo. Explícate eso, Obandi. Explícate la versión real. No es así. Él me hizo una oferta de trabajo a mí para trabajar con él allá. Y yo le puse mis condiciones. Tres mil dólares mensual, una macerati del año, un contrato de un año y pago por adelantado. Y él no aceptó. ¿Trabajaría? Él no aceptó. Y yo no es después que me abrieron la discoteca. Venga, dale. Sigo quitado. Tres mil dólares, un vehículo le pediste. Un pago por adelantado. Vehículo no, una macerati. Una macerati, claro. Y un pago por adelantado de un año. Pero eso es mucho, Obandi. ¿Qué pasó? Estaba cómodo, Obandi. Eso es mucho, eso es mucho. Pero tú lo... Pero ya va, permiso. Tú lo pediste con la intención de que te dijera que no. Con la intención de que me dijera que no. Exactamente. Porque eso es lo que yo no entiendo. Es para que Santiago le dijera que no. Y Obandi fue tan astuto que lo hizo por escrito. Mira que se la hiciste. Pero si me decía que sí, tenía que honrar mi palabra. Ah, lo tuyo de acuerdo. Lo tuyo de acuerdo. Ah, pero lo tuyo económico. Es que yo hice una evaluación, no fue a lo loco. O sea, yo hice una evaluación de cuánto él le paga al talento mejor pagado. Y no llegaba a dos mil dólares. ¿Cómo? No, 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 dame un segundo. Nadie llega a dos mil dólares. ¿Qué va a hacer? Tú fuiste, tú checate la nómina. Yo conozco todo el edificio negro. ¿Que no ganan dos mil dólares? No. Veinte mil, treinta mil, cuarenta mil y cincuenta mil pesos como mucho. ¿Quién es que más gana ya? Ah, no, me reservo esa parte. Sí. Sí, exacto. ¿Quién es que te dé esos datos del edificio? Tú tienes un informante ahí adentro, un infiltrado. Dentro y fuera yo tengo. Hay un topo. Hay un topo. Claro. Claro. Entonces yo le dije, le pongo tres mil, que yo sé que él no me va a duplicar esa cantidad y me va a decir que no. Más una Maserati, que es su vehículo favorito, regalársela a alguien. Pero tú sabes mucho de él. Para tú tener esa dema, tú sabes mucho. Es que tú tienes que estudiar siempre que tú vas a atacar, tú tienes que tener herramientas para tú saber a qué te estás enfrentando. Cuando un político atacar al otro lo estudia. Sí, tú has estado muy mediático, Bandy, en estos últimos días. Me han llamado. Te han llamado muchísimo. Entonces, dentro de estas plataformas, dentro de todos esos trabajos, hay cosas que se planean. Sí, claro. Sí, de verdad. El 80%, sí, claro. Porque la gente que está por fuera... Hasta tú, vota, 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 yo no, yo no. Tú no, o sea, todo lo que tú estás hablando aquí es real. Sí, claro. O sea, el 80% de todo eso es planificado. La mayoría de las cosas que hacen ellos, porque es que no tienen otro recurso que no sea la estridencia para llamar la atención y generar titulares. Y con los vehículos también. Como información, tú pones cualquiera de sus plataformas y tú no te enteras de nada. Y con los vehículos también es bulto. Cuando ellos suben eso, eso es prestado y hay que devolverlo a veces a los misiles. Pero el innombrable, la McLaren que le regaló Diqué a Vitaly, eso fue un intercambio. Él dejó el carro de él, el amarillo deportivo, el Maserati N20, el cielo, la devolvió, lo dejó allá, le dio eso para premio soberano, total, no pudo entrar nadie con vehículo allá al premio soberano y después lo devolvió y fue un aparataje. O sea, la mayoría de las cosas que yo he dicho del innombrable, el edificio negro y todo eso, son cosas reales, o sea, no que yo me lo invento. Y si chocaban ese carro, tú imaginas, si chocaban ese carro. Hay un seguro, hay un seguro. Pero, pero, yo quiero hacer algo aquí en esta entrevista, porque tampoco vinimos a hablar ni de Santiago ni del edificio rojo. Exacto. Aquí el protagonista es Obandi. Hablo conmigo ahí. Muy bien, muy bien. Claro, estamos viendo un programa como Alta Gama, un programa súper interesante, tres personas muy inteligentes, estamos viendo un formato donde la gente opina, donde también llaman, donde la gente se retroalimenta con Obandi en el programa. Este concepto de Alta Gama, tú lo tenías ya elaborado desde hace tiempo. Sí, yo quería un programa donde yo pudiera desdoblarme. Porque tu último programa fue el Quitatruño, que yo te acompañé. El Quitatruño. Era más Quitatruño. Era más humor. Me acompañaste tú, me acompañó Mabel Enríquez, me acompañó Laverni, etcétera, etcétera. Pero en este es más informativo, entretenido. Entonces aquí yo puedo desdoblarme, puedo hacer comentarios en serio, puedo hacer investigaciones, puedo relajar con cosas. Esto es más variado. Alta Gama, yo desde mi punto de vista y para el punto de vista de toda la persona que lo ha visto, entiende que es la mejor propuesta que hay en YouTube en República Dominicana. Yo lo entiendo también así. Obandi. La mejor propuesta que hay en YouTube en República Dominicana, por encima del mañanero 100 veces. ¿Qué? Sí, 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 sí. Eso no se discute. Saliendo del personaje, Obandi, y ya entrando en un contexto más profesional, creo que eres uno de los profesionales más completos del país. Sabes cocinar, doblas voces, eres voz comercial. Me encantan los jingles en el mismo grupo. Trabajaste en radio, eres actor, trabajas muy bien en el tema de producción, de realities, tienes un bar, haces carioc, eres mucho. ¿Cuál es el rol? Actualmente. ¿Ustedes saben por qué que yo le meto al rol? No, regularmente ella hace eso antes del fuetazo. No, 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 quiero saber, quiero saber de todos estos roles que tú haces y que has hecho, ¿cuál es el que más te gusta y con cuál te has sentido más cómodo? ¿Y cuál te ha dejado más dinero, obviamente? El ex-roll. Dinero me degeneró el bar, me generó mucho dinero. Actualmente no está funcionando, tiene planes para el año próximo. El bar más exclusivo de Santo Domingo. Pero, sí. Sin celulares. Sí, sin celulares, sin grabación ni nada. Todo esto y sin video. Pero, en el caso de lo que más me satisface es la comunicación, es hablar por micrófono, es comunicarme. Y de todas las artes, la que más me compromete es la actuación. Ahí en la actuación, la gente ha halagado mucho el trabajo que han hecho en algunas películas y yo creo que la actuación es a lo que yo le pongo mucho más carácter y seriedad. Obandy, gracias por acompañarnos. ¡Ya! Te armamos un paredón aquí porque todos queríamos conversar contigo. Sabemos lo mediático que te has vuelto en estos días. Gracias. Y de verdad que te deseamos todo el éxito del mundo. Espero que compres tu apartamento pequeño. No, mi apartamento. Ah, va a... Apartamento. Penthouse. ¿Va a comprar un penthouse? Claro, porque el primer video eres tú que lo vas a hacer con clima inmobiliaria. Ahí, ahí, ahí. Gracias, Obandy y Camilo. Voy de este lado, voy de este lado, voy de este lado. ¿Qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos, chicos? Keep up. ¡Woo! ¿Qué es lo que hay, René? Óyeme, invitar a toda mi gente como siempre los jueves, jueves del perreo doble H VIP en la 27. Hoy nos vemos en Punta Cana a una fiesta privada y mañana tenemos dos parties. Estamos en Landy Disco, oigan bien, Landy Disco, Domingo Coquet. Y tenemos el artista más pegado ahora mismo que estará con nosotros. Y también estaremos con La Perversa en Playroom. Así que actívate, que es la que hay. Una agenda como siempre, gracias a Dios. Sold out. Pero durísimo, chico aquí, chico aquí. Ahora, no mencionaste el jueves, el jueves no hay nada, no hay nada. Sí, jueves del perreo, claro. Tú vas para allá, siempre vas. Gracias, mi gente, de Anderson Moda Única, Escalera Roja en la San Martín, son la gente que ponen a uno siempre adelante. Dale para allá. Pues súbelo, chico aquí, súbelo, chico aquí, porque entonces ahora llegó la que más sabe del tema social, de la política y demás. Y se va a casar muy pronto, así que vamos a ver cómo nos va hoy con Hu en los comentarios de Hu Comenta. Adelante. Chico aquí, papi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!